Música Hola amigos de Facebook soy Mega Man Killer 23456 Xxxx Terminator Xx Subter Pro 2008 Blox Oe Red Pro y el día del hoy les vengo a hablar de un tema que nos tiene muy preocupados como comunidad internauta. Hablaremos de un meme que muchos se han de acordar ya que estuvo en auge durante varias semanas en el grupo Loquendo Posting 2008, se trata del meme, Demen una chela. Este meme que oculta su verdadero significado detrás de una inofensiva imagen a simple vista, testimonios que he encontrado a lo largo de mi exuberante indagación por la web y por libros antiguos me dio un alarmante resultado que llega a rayar en lo mórbido. El origen de este meme está ligado con satanismo y ocultismo. Sabemos que hace mucho tiempo el científico, biólogo y memero Charles Darwin realizó un estudio en donde afirma en viva voz que el ser humano es el resultado de la evolución de un primate. Cuando muchos sabemos que el verdadero origen del ser humano es la creación de Diosito, por ende, Darwin perteneciente a una secta satánica y junto a una organización secreta que se presume que son los Illuminatis. Esto en base a recopilaciones de libros y testimonios de personas a lo largo de la historia, entonces, ¿a qué viene el meme? Demen una chela. En la imagen podemos observar a un orangután que requiere una chela, que su traducción original se refiere a una cerveza, bebida alcohólica realizada bajo manufactura y supervisión humana, en dicha imagen también es evidente el uso de aparatos clínicos que son conectados a su nariz al igual que los humanos, entonces, ¿no es demasiada coincidencia que este primate, protagonista de este meme requiera bebidas y atención médica humana? Subliminalmente nos está metiendo en el subconsciente que el ser humano proviene de la evolución de los primates y no de la creación de Dios, esto provocando en tu mente dejar tus convicciones religiosas de lado y finalmente ser ateo y satanista a la vez, cosa que es extremadamente raro. Promoviendote a sacrificar gallinas, machos cabríos y realizar actos inmorales. Este mensaje subliminal satánico es lo que nadie descubrió. Hasta hoy. Gracias a mis capacidades deductivas que superan a la media humana. Espero que toda la comunidad esté al pendiente de esto, y tengamos en cuenta que Diosito es el único creador todopoderoso. Bueno amigos de Facebook, espero que les haya gustado el vídeo, califiquen con 5 estrellas, comenten y suscribanse. Hasta la próxima.